Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches. Buenas noches, bueno Felipe. Bueno, el 16 de mayo de 1906, hace 133 años, nace Arturo Uclar Pietri. Uno de los intelectuales y de los personajes venezolanos más importantes del siglo XX, sin duda alguna. Destacado como un gran escritor, novelista, ensayista. Bueno, y además con una figuración como hombre público muy destacada, ocupando altas posiciones. Incluso la candidatura presidencial con un importante caballero electoral. En 1963, Arturo es el hombre, era el lema. Bueno, Arturo Uclar Pietri tiene una particularidad y es que es uno de los escritores, si no el único junto con Romulo Gallego, que ha sido no solamente escritor, sino también político. Y han tenido esas dos experiencias, esas dos pasantías. Por supuesto que la intelectualidad y todo lo que significaba su obra literaria fue lo que dominó toda su vida. Los asuntos políticos eran más que todo accidentales. Fíjate, tan es así que yo, por ejemplo, no sabía o no recordaba que su primera novela, la que inició el realismo mágico en Venezuela, Lanzas Colorado, la escribe con apenas 25 años de edad. ¿Cómo no? Y sin mencionar su pasantía por la televisión, porque aquel programa de valores humanos, imposible no recordarlo. No, y todo Cuéntame Venezuela fue, además, supo en aquel momento cuando en Venezuela nacía la televisión, en los años 50, 53, 54, ese programa se convierte en la gran referencia de los venezolanos, ¿no? Así es. Además, con aquella elocuencia, con aquel conocimiento de la historia, de los hechos, con que solía transmitir, pues, su... Y aquella manera de conversar tan sabrosa, ¿no? Es decir, que podía llegar, o sea, bajaba todo aquel concepto y aquellas historias y las ponía al alcance de todo el que lo escuchaba y la gente se quedaba embebida. Bueno, Arturo Uslar Pietri, vamos a conversar después de la pausa con alguien muy interesante que nos va a ampliar detalles sobre la vida y la obra de este gran escritor venezolano. Ya volvemos. ¡Gracias!